Durante el Carnaval de Barranquilla, el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos ejecutó su campaña Si vas a vacilar, que sea lo legal, con el fin de prevenir el contrabando de cigarrillos y licores durante estas fiestas. Fueron más de ocho días en los que el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Atlántico se tomó la renosa y los eventos más importantes de la agenda carnavalera, como la Guacherna, la Coronación, Baila la Calle y la Batalla de Flores, para sensibilizar a los atlanticenses y turistas sobre la importancia del consumo legal y las consecuencias que deja la ilegalidad. Consumir cigarro o alcohol ilegal puede producir la muerte en nuestro organismo. Adicionalmente, en coordinación con la Dirección de Impuestos Nacionales y la Policía Fiscal y Aduanera, aliados al programa Anticontrabando, realizamos visita de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales para enseñar a vendedores y compradores sobre identificación de licores y cigarrillos legales. Los resultados fueron positivos. Contamos con la buena disposición de quienes participaban del carnaval y con la amplificación del mensaje de vacilar a lo legal en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales. También, en medio de los operativos, aprendimos 150 cajetillas de cigarrillos ilegales, 255 de licor de contrabando y más de 2.400 tapas, estampillas, etiquetas irregulares, logrando reducir los riesgos en la salud de los consumidores y cuidando los recursos de todos los atlanticenses. Una campaña preventiva, buena para estos carnavales, de que la gente haga un buen consumo de licor, consumo legal. Acompañamos a los ciudadanos a vacilar a lo legal durante el carnaval, convencidos de que comprar legal es aportar para que el país tenga mayores recursos destinados a salud, educación y deportes. ¡Si vamos a vacilar, que se haga lo legal! Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos Todos contra el contrabando